... Hola, buenas tardes. Estamos aquí desde la ciudad de Esperanza, en este hermoso predio que tenemos. Y donde Gaessa hoy cuenta con la visita del técnico de la firma Claucol, Fabián Refojos. Y donde vamos a charlar un poquito del tema de los finos texturados con color. Que están muy de moda en esta época en la construcción. Y bueno, Fabián, querés contarnos un poquito sobre las cualidades del producto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Lo que estamos haciendo es justamente presentar un producto que es un revestimiento acrílico. En el cual tiene diferentes tipos de textura. Nosotros contamos con 10 colores. Y de los 10 colores contamos también con 3 tipos de textura. Una textura fina, una textura con piedras medianas. Y tenemos un texturado justamente lo que se está viendo sobre el fondo de esta fachada. Obviamente que lo que necesitamos es tener una base, un soporte, un revoque grueso fratachado. Para después colocar este tipo de materiales. Obviamente que no hace falta que tenga el fino correspondiente. Imaginémonos que ahí automáticamente lo que estamos haciendo es sacar un ítem de la obra. Una parte que es económica. ¿Por qué? Porque tiene una durabilidad que supera los 10 años. ¿Qué generamos con este tipo de cosas? Estamos haciendo generalmente una economía importante de obra. Ahora, sepan ustedes que estos materiales tienen una diversidad bastante importante. Porque nosotros tenemos 10 colores únicamente. Pero no quiere decir que estos 10 colores queden únicamente en nuestro haber de colores. Sino que podemos entonar el producto este. Podemos generar cualquier tipo de tonalidad correspondiente. Y si en definitiva necesitan por un volumen de obra. También le hacemos los colores correspondientes. Este producto tiene una versatilidad bárbaro. Porque lo podés colocar tanto en el interior como en el exterior. Nosotros estamos haciendo la asistencia en obra. ¿Qué es lo que quiere decir? Que estamos haciendo escuela en obra. No es únicamente comprar un material, un producto. Y que ese producto lo aplique en lo que dice el tacho. No, ustedes saben perfectamente bien que tenemos diferentes tipos de obras. Que tienen diferentes tipos de bases. Tanto que sea en hormigón, como puede ser cualquier tipo de revoque. Puede ser sobre cualquier placa de yeso. Lo podemos colocar sobre cualquier tipo de soportes. Y esto es fundamental que lo tengan en cuenta. Porque esto no es un revestimiento plástico. Esto es un revestimiento acrílico. Y el acrílico tiene la facultad o la característica. Que se puede pegar o se puede colocar sobre cualquier tipo de soporte. Esto es fundamental que la gente lo sepa, Daniel. Estos productos los pueden adquirir en nuestro salón de ventas. Donde los despedamos para apoyarlos con todas las dudas que tengan. Y poder satisfacer todas sus necesidades. Nosotros nos encontramos en Esperanza. En Sarmiento a pasitos de Plaza San Martín. Y bueno, los esperamos con todo gusto para poder satisfacer sus necesidades.